Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a este espacio que el día de hoy comparto con María La Huerta, presidenta comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias Carmelita y siempre es un gusto estar aquí. Igualmente, un gusto que nos visiten aquí en este foro y para presentarnos un congreso internacional que van a tener muy importante ya en días próximos sobre protección de datos personales e inteligencia artificial que me parece en lo personal un tema muy interesante y muy a la vanguardia. Pues estamos muy contentos, justamente vamos a llevar a cabo este primer congreso internacional con una temática pues muy interesante que es el tema, el derecho humano a la protección de datos personales y que lo que lleva implícito dentro del esquema de la inteligencia artificial. Hoy justamente en Guanajuato es el primer congreso con esta temática para nosotros el generar estos espacios, esos canales de comunicación que las y los guanajuatenses tengan conocimiento, pues es algo que nos permite acercar información muy valiosa, sobre todo de este derecho humano que tutelamos desde el Instituto. Y bueno, para las personas que a lo mejor no tengan muy en cuenta qué es la protección de datos personales, muchas veces cuando firmamos algún contrato, alguna situación en donde damos nuestros datos, tenemos que firmar un permiso. ¿Cómo tutela el IASIP los datos personales y qué importancia tiene ahora justamente con tantas plataformas ya que manejan inteligencia artificial? Justamente la protección de datos personales, como lo referías de manera muy puntual, pues es justamente un derecho humano que nos asiste a las personas para cuidar nuestra privacidad, nuestra imagen, sobre todo que va implícito dentro de un entorno de seguridad. Cuando hablamos de datos personales nos referimos al nombre completo de una persona, a su CURP, a su RFC, a sus datos biométricos, a todo lo que conlleva, reitero, tu privacidad y tu imagen. Eso es muy importante para los órganos que tutelamos justamente este derecho, el cuidar dentro de la ley en la materia y lo que aplica en ella, pues la protección de este derecho humano. Hoy justamente con este Congreso Internacional, que se va a llevar a cabo el 12 y 13 de septiembre de este año, nos permite acercar esta información sumamente valiosa para las personas que puedan tener al alcance el poder revisar lo que implica este derecho humano y sobre todo en la connotación de lo que podemos nosotros atender desde este órgano de transparencia que es el IACIP, lo que conlleva, pero sobre todo hacer conciencia en las personas y también lo que implica cada una de ellas, lo que nosotros denominamos la autodeterminación informativa, que es justamente cuidar tu imagen y tu privacidad. Muy bien, con la inteligencia artificial, ¿qué relación puede tener de pronto nuestros datos personales? He visto que, por ejemplo, ya hay algunas aplicaciones o plataformas en donde puedes poner tu cara sobre el cuerpo de alguna otra figura, alguna otra persona. ¿Esto tiene relación con los datos personales? Por supuesto, hoy la inteligencia artificial nos permite atender muchos temas, interactuar inclusive en el ciberespacio bajo estos esquemas de, inclusive de robo de identidad, podemos revisarlo de esa manera y que justamente cuando hablamos de sistema, de plataformas y de herramientas digitales, estamos atendiendo un tema donde es importante tener el cuidado de nuestra privacidad y lo que conlleva hoy. Hoy en nuestro país no existe una ley que regule la inteligencia artificial, no existe una ley en materia de ciberseguridad. Tenemos una Carta de Derechos Digitales que fue trabajada justamente por el INAI junto con los órganos de transparencia de los estados y que es un modelo de referencia incluso en Latinoamérica para poder revisar como un decálogo de las pautas que habría que atender en este tema en la materia. Por eso reitero la importancia que en este Congreso, dentro de su estructura, vamos a tener diferentes conferencias con expertos en esta materia. Viene gente, oponentes de España, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Ecuador, por supuesto gente aquí de México, para reflexionar sobre todo el marco legal que asiste en materia de inteligencia artificial, pensando sobre todo en la parte ética, en la parte legal, qué nos toca hacer, qué tenemos que atender como órganos de transparencia, qué es lo que hemos hecho, pero sobre todo le apunto mucho a hacer conciencia entre las personas, en cuidar estos canales de atención para que cuando navegamos en el ciberespacio, en estas herramientas digitales, tengamos conciencia de qué es lo que estamos interactuando. Hoy no me dejarás mentir que los jóvenes son nativos digitales, son gente que tienen alcanza, por supuesto, toda esta información y tienen que hacer conciencia de la información que dan al momento de bajar una información, una herramienta o una plataforma digital. Hablando de los conferencistas o de los ponentes que vienen, ¿cuáles son algunos nombres que destacan en algunas de las conferencias que a lo mejor van a tener un mayor alcance o nos van a dar un panorama más amplio sobre la importancia de cuidar nuestros datos personales en el ciberespacio? Y también, por favor, que nos compartan cuándo es el Congreso y cómo podemos llegar a él o inscribirnos. Muchas gracias, claro que sí. Pues bueno, tenemos a José Luis Piñar, que es una referencia en Europa sobre lo que es el cuidado y la atención a los datos personales, que va a venir a dar una conferencia magistral, cuál es el contexto justamente en este continente, para que nosotros podamos ver los avances y cómo han ido en la tutela efectiva de este derecho. Tenemos también un panel sobre el contexto que prevalece en Latinoamérica, donde tenemos gente que viene de Chile, gente que es de España, sobre justamente ver qué es lo que nosotros hemos avanzado en la materia. Tenemos también un panel sobre esta reflexión normativa y legislativa que asiste, la obligación de atender al Estado mexicano para poder revisar todo el tema. Y por supuesto, también tenemos a Alejandra Labardini, también con un tema importante en materia de lo que es la protección de datos e inteligencia artificial. Tenemos también un panel para poder atender en los grupos vulnerables, cuáles son las prioridades o atención para este sector de la población. Hablamos de niñas, niños, personas adultas mayores, gente que necesita atender y revisar lo que se atiende con este derecho. Quiero compartirles y reiterarles que es el día jueves 12 y viernes 13 de septiembre. El lugar va a ser en el Teatro Bicentenario, en la parte del Teatro Estudio. La invitación es abierta, pero obviamente está sujeta a cupo. Entonces, nos encantaría que las personas interesadas inscriban lo antes posible. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook X y YouTube en Yacip GTO, en nuestra página oficial. Ahí van a encontrar toda la información, el registro y, por supuesto, la atención y estar atentos a lo que podamos socializar y apoyar. Muy bien. Nosotros también aquí en Zona Franca los vamos a dejar en la publicación del video la liguita donde se pueden inscribir, donde pueden ingresar para consultar todo el programa completo, que también es importante que lo vean para que vayan planeando y puedan hacer su registro a tiempo. Claro que sí, pues los invitamos. En el Yacip estamos atentos con este tipo de actividades para seguir trabajando, socializando la tutela efectiva de estos dos derechos humanos que tutelamos, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, que es lo que queremos resaltar en este Congreso. Pues agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta entrevista. Les recordamos que pueden seguir las redes sociales del Yacip y también el contenido completo en nuestra página de zonafranca.mx. Muchas gracias. Gracias.